Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy quiero hacer un vídeo un tanto diferente, no sé por qué, pero llevo bastante tiempo queriendo hacer este vídeo, esta idea, y nunca me he puesto con la cámara a grabarlo, y creo que va tocando. Creo que un vídeo de estos para despedir el año puede quedar muy bien. Porque lo que voy a hacer en este vídeo va a ser llamar a diferentes amigos, diferentes youtubers, y lo que voy a hacer, porque ya sabéis que este año el tema de las parodias ha ido genial en el canal, y quiero probar qué tal reaccionaría gente cuando les llame y empiece a hablarle el normal, pero en vez de hablarle el normal le esté recitando una letra de una canción que ya existe, o una canción de una parodia que yo haya hecho, y también voy a intercalar. O sea que no sé qué tal pueden ir las reacciones, vamos a comprobarlo. Vale, voy a empezar llamando a Black, porque siempre tenemos este recuerdo de Black, que es que cuando estuvimos en su casa siempre se tenía que duchar con la canción de Danza y Kuduro, así que voy a llamarle y voy a decirle la letra de Danza a Kuduro. ¿Qué pasa, pisa? ¿Qué pasa, loco? Oye, ¿quién puede domar la fuerza? ¿Eh? ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tus venas? ¿Quién puede domar la fuerza...? Ostras, se trata. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. Ah, la mano arriba. ¿Cintura sola? Solo me da vuelta. ¿Danza a Kuduro? Tío, esperaba que tardasen más en pillarlo. O sea, tío. Me has decepcionado. Bueno, le estoy grabando. Me encanta. Nada, hablamos, loco. Chao, chao. Joder, puta, la ha pillado a la primera, ¿eh? O sea, es que tantas veces de ducharse con esta canción lo tiene ahí. Madre mía, qué crack. Voy a llamar a Bri, pero con Bri voy a hacer una cosa diferente porque a Bri le encanta la música en inglés, es bastante fan de Linkin Park. Y lo que voy a hacer va a ser coger una canción de Linkin Park, que es en inglés, traducirla y decirle eso, tal cual como salga la traducción. ¿Hola? ¿Qué pasa? Tío, es que lo que significó para mí eventualmente será un recuerdo. ¡Qué rico! De un momento en el que, no sé, me esforcé tanto y llegué tan lejos, pero al final ya ni siquiera importa. Pero... ¿Qué marca no? Tuve que caer para perderlo todo, pero al final ya ni siquiera importa. No me perdiste a mí. Pero al final una cosa, no sé por qué. Ajá. Ni siquiera importa lo mucho que te esfuerces, tenlo en mente. Lo tengo en mente. Diseñe esta rima. Para recordarte tanto, me esforcé tanto. Entiendo. Aunque te burlaras de mí, actuando como si yo fuera de tu propiedad. La cuestión es... ¿Cuándo te sacas un clip? ¿Cómo? ¿Cuándo te sacas un clip? Se te oye cortado, Bri. Mentira. Sí, ahora se te escucha bien. ¿Qué dices? ¿Cuándo te sacas un clip? Uf, actuando como si yo fuese de tu propiedad. Recordando todas las veces que peleaste conmigo. ¡Qué rudo! Me sorprende que haya llegado tan lejos. Las cosas no son como era antes, ¿eh? Pero para nada, tío. No me reconocería ahora. Y es que no me conocía en ese entonces. Esa rima no está muy bien. Pero ahora lo recuerdo todo. Al final. Al final te la metí. Al final, eventualmente será un recuerdo. Has repetido la frase tres veces. De un momento en el que me esforcé tanto. Y llegué tan lejos. Pero al final, eso ni siquiera importa. Lo que en realidad importa es lo que tienes en el corazón. Confía en ti. Y lo podías seguir haciendo. Me exigí todo con lo que pude. Por todo esto. ¿No creas que fuiste el único? Solo hay algo que debes saber. Yo creo que ya lo sé. Confía en ti. Y me exigí... Me voy a hacer llorar. Me exigí todo lo que pude. Por todo esto. Pero al final... Es que no fue suficiente. Pero al final, eso ni siquiera importa. ¿Por qué? Para perderlo todo, tuve que caer. ¿Pero te hiciste daño? Eso ni siquiera importa. Tío. Te veo un poco perdido. Me he dejado una paja ya. Espérate. Te voy a probar... Voy a probar a decir lo mismo que te acabo de decir. Voy a probar a decirte en inglés. I tried... I tried so hard... And got so far. But al final, it doesn't even matter. Hostia puta, es verdad. Te he recitado la canción entera de Indien de Linkin Park, tío. Hostia, es verdad, chaval. Ahí va la puta. Tío, está un poco espeso. Bueno, también es que era difícil. Era difícil. Porque si te hubiese dicho en inglés, lo hubiese pillado la primera. Yo creo. Hombre, el inglés lo pilló la primera. Pero es que... No me estaba poniendo a pensar eso, digo yo. Estaba haciendo gilipollas con algún vídeo. Me ha llamado... Lo estoy haciendo. De hecho, te estoy grabando. Mira, voy a publicar tu número. Maravilloso. Brian, tío. Que te quiero, brother. Yo también. Yo también. Sin taxis. Un besico, hablamos. A ver, era difícil. Este era un poco difícil. Es decir, el pobre Brian no se lo he puesto demasiado fácil. Sé que no tiene nada que ver y que no es youtuber, pero voy a llamar a mi padre y le voy a recitar las armas de Black Ops 3. A ver qué tal. Aunque de esto no tengo la letra, espero acordarme bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escucha con la orejita. A ver, cuéntame. Con todo lo especialista, hipercarga lo que uno necesita. ¿Cómo, cómo, cómo? No te entiendo. Con todo lo especialista, hipercarga lo que uno necesita. ¿Eso qué quiere decir? Pues, qué gran calibre te tienes que equipar para poder matar más y más. Sí, pues bueno. ¿Sabes lo único que sé? ¿Qué? Es que la Webill es. Sí. El mejor subfusil después de la Vexper. Ah, la... Y el Renault 4. ¿El Renault 4? El Renault 4 también. Ese tira mucho, ¿eh? ¿Y tú recoges la Seiba cuando juegas en EVAC para subir de rango en arena? Cuando tiene cuatro herbas. ¿En BID conciencia? Sí. Tiene una herba por cada lado. Y te digo suave el oído, escúchame, Bandi. Vamos a hacerlo fácil. Sí, claro. Vamos a hacerlo fácil. Sí, sí, sí. Naturalmente. ¿Te coges a la URIDER? Sí. El viernes. ¿Y tú me dices que está esto roto? ¿El qué? ¿Que está roto? Pilla eso, Bandi. ¿Sí? Vamos a hacerlo fácil. Venga. Nerfé al Rolling Sander. ¿Cuándo? Cuando juguemos en Sky Jacket. Bueno, el viernes. ¿Por qué estas son las armas de Black Ops 3? Sí, claro. Eso me lo sé yo. O sea, esa canción me la sé yo de memoria. ¡Joder, tío! ¡Joder, joder! ¡Has tardado, has tardado! Yo sabía que tú esa canción te la sabías. ¡Claro! ¡Has tenido que llegar al estribillo para que me destripe aquí la situación! Bueno, ¿qué tal? ¿Con quién estás? Estaba grabando bien, ¿no? Estoy grabando un vídeo. No te importa que te saque, ¿no? No, no, no te preocupes. ¿Sabes lo único que sé? Pues que la web y la es. ¡Que la web y la es! ¡Qué grande, mi padre! Que se sabe la canción de las armas de Black Ops 3. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Víctor? Sí, fue linda vida con retraso. Igualmente, tío, con un poquito de la... Tío, es que estaba aquí pensando que es que... No sé, sueño cuando era pequeño y sin preocupación en el corazón. ¿Sabes? Sí. Y sigo viendo aquí el momento y yo que sé, se desvaneció, desapareció. Ya. Y yo que sé, porque ya no te creo, ya no te deseo. Eo. Porque solo te dejo, solo te deseo, tío. Eo. ¿Sin asis? Mira, 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 Sofía. La magia, la magia de la Navidad. Escúchame, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Y legendarias, ¿no? ¡Lo han pillado, tío! No con retraso, no es que digo, porque dice, tío, se la pilla ahí la magia de la Navidad, no, tío, que estoy grabando un vídeo llamando a gente y diciéndole letras de canciones. Digo, tío, pues a Víctor le tengo que decir la de Sofía, para que la pille. La magia de la Navidad está por rica. ¿Se han portado bien los reyes contigo? Bueno, los reyes no, papá no es. ¿El qué? ¿Se ha portado bien papá no es contigo o qué? Bueno, sí. Sí, aquí en mi familia siempre es tradición. Papá no es. Mejor papá no es que los reyes, que así tienen más tiempo para disfrutarlo. Estaba al principio diciendo, ¿qué polla está diciendo este? Pero claro... Yo me encargo y digo, ¿pero qué dices esto, chicos? Yo le habrá... Claro, pues he dicho, tampoco se ha ido la magia de la Navidad. Por eso, pero ya cuando he llegado al estribillo, como te digo, mira, Sofía, eo, 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 ya dices tú, eee, esto me suena. No, yo digo, cuando has dicho lo de tu mirada, digo, ya está. Sin legendarias, sigo sin legendarias. ¿Y yo, cabeza? Y yo, tío, no sé cómo lo haces, que cuando estás bien te alejas de mí, tío. ¿Pero qué te pasa, cabeza? Que es que te sientes sola y siempre estoy ahí. Es en plan de una guerra de toma y dame. Eso es verdad, eso es verdad. Pues dame de eso que tienes ahí, dame de eso que tienes ahí. ¿Qué estás diciendo tú? Oye, no seas mala y no me dejes con las ganas. Baby. Se escucha en la calle que ella no me quiere, ven dímelo y la cara. Pero cabeza, ¿tú a mí esto no me lo puedes hacer? Escúchame, pregúntale a quien tú quieras. Vida, te juro que eso no es así. Que sí que es así, a mí no me vaciles. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Mira, escúchame. La próxima vez que me vuelva a hacer eso, de verdad. Conmigo, ves, nunca se sabe, eh. Conmigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Porque... Eso es verdad, eso es verdad. Yo soy masoquista. ¿Cómo que eres masoquista? Porque con mi cuerpo un egoísta y tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. ¿Me estás diciendo que yo soy chantaje? Siempre es a tu manera. Siempre es a tu manera y yo te quiero aunque no quieras. A ver, eso es discutible porque la noche aquella es la que me dijiste que me pusiera como me puse y luego, ya sabes. No, 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 porque tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Y vas libre como el aire, pero no soy de ti ni de nadie. Es que como tú me tientas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene. Es triste, pero de eso no hables. ¿Sabes manipularme bien con tus caderas? No sé por qué me tienes lista de espera. Porque tengo novia, cabrón. Pero es que te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche, que te tengo ahí sufriendo y que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola a toda esta mala propaganda. A ver, sufriendo me entieres un poco porque con eso que tienes ahí, que tú tienes escondido, saca lo más al mundo, a menudo. Es que pa' qué te digo nada, te comen al oído, no vayas a enderezar lo que te han torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que hay pa' mi bebé. ¿Qué? Que me da como de pie. Es que pregúntale a quien tú quieras. Ay, señor. Es que yo que sé, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Porque es que, ¿quién te llena de alegría como yo? ¿Te estás hablando a la Carlos Paolo? ¿Quién te besa, quién te mima, solo yo? ¿Quién te da tanto cariño como yo? Ninguna, ninguna. Te juro, amor, yo por ti daría toda la vida. Y lo otro era el chantaje de Shakira, tío. Te ha costado pillarlo, eh, mago. Te ha costado. Sí, me ha costado, me ha costado. Espérate, ah, que estoy saliendo a la TV. Hola, mamá. A la mamá, a la tía Charo, a la Cristi, al Pepe, al Juan de Cieza y a toda su familia. Que os quiero mucho. Qué personaje eres, hermano, tío. ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Qué pasa, Premo? ¿Qué pasa, tío? Que es que... ¿Qué pasa? Uf, pues mira, te digo rápido, tío. Es que nada voy a hacer porque estoy aquí rebuscando en las heridas del pasado y yo que sé, tío, no voy a perder. No quiero ser un tipo de otro lado. Qué tonto eres. ¿Por qué? Es que a tu manera es un poco complicado. ¿Complicado el qué? En una bici que me lleva a todos lados. Madre mía, tío, madre mía. Una cartita que yo guardo en donde te escribí, ¿sabes? Que es que te sueño y que te quiero tanto. Hostia, tío, te juro que estoy en el puto montadito y ando pa'l cine y estoy escuchando esa canción que me estás cantando, tío. ¿Están poniendo la bicicleta en serio? Te lo juro, tío. Eso es muy goals, ¿eh? Eso es muy goals. Así es muy increíble, ¿eh? Es que así normal que la pilles. Eso es trampa. Y digo yo, tío, pues, por favor, le tengo que decir la bicicleta sí o sí, pero... Encima juegas con trampa, tío. Joder, tío, eso está feo. Para la próxima avísame que no estés por ahí y que no la escuches. Vale, 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 yo te aviso. Un abrazo, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. O sea, le llamo, aparte de que ha trabajado conmigo la canción de la Pokédes, que era la original de la bicicleta, le dice que justo está en el montadito poniéndole esa canción. Es que hay que joderse, tío. Tengo una amiga que, bueno, no tiene canal de YouTube ni nada de eso, pero es súper fan de un cantante. Y creo que puede ser bastante interesante. Voy a probar. Mira. Pues ya. Que me iba a llamar ahora. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué significa esta llamada ahora? ¿Qué significa esta llamada? Pues mira, es que el banco está llamando a la puerta y dice que está a cero la cuenta. ¿Sabes? ¿Qué eres tú? Te voy a matar. Y mi hermano que no me contesta y se iba a matarse por mierda. Tío, es que te den por culo, ¿vale? ¿Sabes? Porque es que el día de cobro que no llega y se va vaciando la nevera. Ah. Y otra semana más que no comemos por ahí fuera. ¿Sabes? Eh, supuse, a ver, supuse que ya no querrías más de más nada de todo, ¿no? Joder, tía, esperaba que estuvieses más espesa, ¿eh? Y que no lo pillases tan rápido. ¿Qué vas, tío? La primera me he dado cuenta, joder. Joder, no me he tirado ni que llegar y estribillo. A lo mejor, a lo mejor. Pero, ¿cómo? Pero, es que eres tonto. ¿Cómo se te ocurre a mí cantarme de la fuente? Pues yo qué sé. ¿Cómo cantarme de la fuente? Pues yo qué sé. Es que iba a cantarte los chunguitos, pero no sabía si lo iba a adivinar. No, eso sí que no. Entonces hay que ponerle un poco a tu favor. Oye, pero ¿y esto por qué lo haces? Porque estoy grabando un vídeo. Pero escúchame, lo quiero ver, ¿eh? Hombre, si lo estoy grabando es para subirlo, no es para quedármelo yo. Me cago en tu madre. Digo yo, mira, sé que a esta muchacha le gusta bastante el chino. Digo, vamos a probar. Y han sido dos frases. ¿No has tardado dos frases, desgraciad? No, he tardado demasiado. ¿Y tú sabes por qué? Porque me lo estabas hablando tú. Y yo mientras estaba en mi cabeza intentando recordar la puta letra que seguía. Pero no me acordaba. Muchachos, se me está acabando la batería de la cámara. Así que abajo en la descripción todas las redes sociales de la gente a la que he llamado. Ala, si os gustó el vídeo, dejad vuestro me gusta. Adiós. Soscribete, suscríbete, 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 sinapsis.